El quilombo se va al mar No te lo decimos más Si no tocan a los riesgos Que el quilombo se va al mar No te lo decimos más No te lo decimos más Si no tocan a los riesgos Que el quilombo se va al mar No te lo decimos más No te lo decimos más Si no tocan a los riesgos Que el quilombo se va al mar No te lo decimos más No te lo decimos más Si no tocan a los riesgos No te lo decimos más 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 No te lo decimos más